El candidato a la alcaldía de Morelia por el partido Encuentro Social, Fausto Vallejo Figueroa, denunció que autoridades del gobierno federal se encuentran confabulando en Michoacán a favor de una candidata del PRI. En entrevista y luego de que en un programa televisivo diera a conocer el hecho, el exgobernador del estado indicó que se encuentra valorando cómo actuará para denunciar la intromisión de las autoridades federales, específicamente de Florentino Coaya Pulido, actual delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se dijo decepcionado del actuar de la candidata a la alcaldía de Morelia, Daniela de los Santos, quien fuera parte de sus filas, pues dijo el que con Lobosanda a aullar se enseña sobre la relación que existió entre el aspirante tricolor y el excomisionado Alfredo Castillo Cervantes. ¿Se decepciona? Pues sí, en alguna forma, por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque ven, pues en dónde se perdieron, ¿no? No ella, sino varios jóvenes más en dónde se perdieron. Cada quien es libre también de escoger su camino, es decir, no secuestra uno voluntades, ¿no? Es decir, simplemente y cada quien, no, yo no le llamaría que es una malagradecida, es decir, ella puede participar en el partido que sea, es la conducta que se desarrolla. Denunció a Adán Martínez por ser el operador político de la campaña de la exíndico municipal, gente que dijo es muy cercana a Florentino Coaya. Ya, ya se debe de ir. Ha contaminado mucho, mucho. Mucho, 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 mucho. Es gente soterránea, oscuros, tétricos, es decir, eso no sirve para nada. No sé exactamente cómo llegó, pero lo que sí sé es que él sustituyó a Alfredo Castillo. Gracias por ver el video.